Música Música Llegándonos al carnaval Quebroteño Vichurita Llegándonos al carnaval Quebroteño Vichurita Llegándonos al carnaval Hoy vamos a comer a la feria a comprar Porotitos, granados, focos, los que vinimos por estos pa' mañana Tomate Están como medio pasados Están justo en el límite Mira la sandía 5.000 pesos la sandía Dios mío ¿Vamos a querer ají con el fiebre? ¿Vamos a ponerle color? Sí, pues ponle ajícito 8.000, mira los morrones Mira que lindos los morrones, tú ya haces el supermercado el otro día con el barro en el ojo Y caro Vamos a bailar Música 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 A ver, está listo cervecero Zapata, aquí estamos llegando. Y que hacen cerveza también, pues viste, mire. Sí. Claro. Hola chicos, bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, ¿mi papá? Hola, Daniel. Estoy aquí. Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Estamos aquí con Daniel. Daniel Moscoso. De Ergo. California, todo. Gracias. ¿Druy? Claro. Son de pepino. Ah. Romero y pepino y la sandía y el menor. Gracias. Sí. El cicletero. El cicletero, ¿no? Sí, porque viene en su bicicleta. No, no, no. No, no, no. 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 Básicamente la distribución, alemán, belga, belmigan, norteamericanos, bueno, micheles, evitrin, que son casi especiales, nacionales y nacionales. Dijeron que gustaban 5 mil pesos los Brawlers, los Brawlers, claro, se compró una sola vez, bueno, y con eso pueden llevar, si, es que queremos llevar dos, o sea, tres ruedas, y claro, ahí, ahí en la deserta los precios por litro. Si. Bueno, aquí vamos de vuelta con nuestros Brawlers. Llevamos una Ergo, Ginger Blond, llevamos una Spoh, Animal Ipa, y una Huaychace, Huaychace. Esas son las cervezas que llevamos. Hola. Jaude, es que es la emoción tenerte acá. Bueno, yo, yo, la verdad es que vine de Miami, así que aquí estamos, pero vamos... De Miami, vino de Miami. Oye, yo no me robaba nada, no sé tú. No sé tú, yo creo que tú sigo. ¿Qué dice el Caribe acá? Podemos después grabar unas palabras. Después vamos a dedicar unas palabras. Ahora estamos comiendo salada rusa. No me gusta que moleste cuando me como bien salada rusa. Salud, chicos. La apuesta va a ser pagada el 7 de enero del 2019. En el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y entafados, contentos y amargados, dolores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya. No hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo loco, todo manoseado. Cuidado con la lápara. Pero que bien. ¡Vuelta! 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 ¿Cómo se dice acá en ruso o no? ¡Confer��, pera! ¡Pero mi hija también! ¡Ey! Eh, 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 eh. Igual el pelo me lo toques tiegos. ¿Está bien? No, no se va, no se va. No se va, no se va. No, no se va para… No se va bien, no se va bien. Se va bien. No, todo muy bien, siempre un placer venir a la casa. No se puede tener cuatro años ya de una guitarra sin la primera cuerda, no es permitible, no es permisible, sí. Devolvete, ¿ok? Vamos. ¡Como vamos con las palmas! ¡Seis! 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 ¡Bravo! ¿Hay algo que sea de ustedes? Sí, la Copa América 2015 y la 2015